Música Mi nombre es Cristian Misael Hernández, municipio de Guazacapán Pues le tenemos la sandía rayada y tenemos de la otra clase de sandía que le llaman blanquita Ahí tenemos los melones Si, ya está próximamente tres meses de estar aquí Pues bien, está vendiendo la fruta de calidad ¿Cómo respecta los precios? Tenemos precios de 25, de 20, de 15, de 10 y melones de 5 y 3x10 ¿Qué le dicen las personas con los productos que venden? Pues la verdad que sí, de buena calidad, fruta buena, dulce, roja ¿Desde qué horas están aquí? Aquí nos aproximamos desde las 7 y media de la mañana a 4 de la tarde ¿En las sandías de dónde le traen? Pues la tenemos aquí de esta área que le llaman el área de San Martín ¿Cómo le llaman a la rayada y a la otra? Pues la rayada solo se le llama, por decir, rayada, la otra mequelí ¿Cuál es la diferencia? Una porque tiene, estamos vendiendo la sin semilla y la otra que tiene semilla también ¿Por respecto a los precios, la diferencia de otras de la fruta, ¿están altos o están bajos? Sí, así es, cuando está en escasez, pues ya está un poquito más alta los precios ¿Y cómo es que manejan hoy si ustedes se circulan con la dulce o ya es de tiempo? Se mira por el toquecito, dijo ¿Ya vienen los clientes de ustedes también o siempre hay gente que nos viene? Pues ahí pasan algunos amigos turísticos y siempre las personas que nos visitan a esas áreas, dijo ¿Los días que atienden? ¿Qué días que atienden? Estamos de todas las semanas, también tenemos los días domingos también ¿Qué invitación a la gente para que venga? Les deseamos que pasen por aquí visitándonos, comprando la mejor fruta, roja, dulce